Nos encontramos en la transversal del Cusiana, sector Los Grillos. El día de hoy se restablece la conexión vial entre los departamentos de Boyacá y Casanare, superando de esta manera la emergencia presentada por el colapso del puente Los Grillos. La variante Los Grillos tiene una longitud de 515 metros y dos puentes metálicos de 33 y 52 metros, habilitados para el paso de vehículos con peso de hasta 52 toneladas. De esta manera se garantiza la recuperación del dinamismo económico entre estas dos importantes regiones, así como el acercamiento familiar en la temporada decembrina. El Gobierno del Cambio, a través del Instituto Nacional de Vías, le cumple a la Orinoquía Colombiana.